Hola amigos de StarCraftRey Masterizado En este video hemos llegado al séptimo round de este genial enfrentamiento Entre Trisha y Toki, esto va 3 a 3, el mapa es H.S.Busters Así que vamos a ver cómo se define esto, con qué brazas también se enfrentan estos señu... No puede ser, bueno, esta vez no le tocó ser 3 a 3 round número 7, este Best of 7 El Best of 7 se gana cuando uno de los dos jugadores alcanza esos 4 puntos Así que cualquiera de los dos puede llevarse esto Tenemos aquí a las 6 en punto a nuestro amigo Toki Toki jugando a las 6 en punto con Terran Y más al lado como los que no ganaron sus members Si ya saben en el chat porque le ha tocado el costado a Trisha Trisha a las 7 en punto Carlos, Carlos Martín Hemos trabajado juntos hace como 10 años Qué gusto, qué gusto saber que andas bien Oye, qué gusto tío, qué gusto Carlos Me acuerdo, me acuerdo de ti, eh Me acuerdo de ti Qué locura Muchas gracias, muchas gracias por ese yape Muy agradecido Ahí Carlos que mandó un yape de 10 soles Y también nuestro amigo John mandó 5 Así que estamos cerca de poder regalar 5 membresías más Bueno, tenemos aquí a las 7 en punto a Trisha como decía Tenemos aquí 6 en punto y 7 en punto Están pegaditos y Trisha Oh, Trisha salió a doble nexo, eh Cuidado con eso porque sale a doble nexo Sale a doble nexo Mete el forge para meter el pylon de protección Y cuidado que el enemigo está al costado Y lo va a encontrar rapidísimo Aquí está haciendo triple, sí, triple racks Y esto puede ser beneficioso para Toki, eh No, lo va a encontrar en el premio Lo va a encontrar en primera, eh Uff, se va a salvar Uno Uff, decide volver Decide volver, tío La suerte La suerte Uff, lo vio, tío Y ve, triple Tiene que ir corriendo A meter doble canon Doble, doble, doble Uno Tiene meter el otro Ya, 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 ya Si no se mueve, eh Porque ha salido a doble nexo Salió económico Cuando sale ese económico La regla de en fastest Bueno, en casi todo En normal también Es una regla de Starcraft Sales económico Tienes que jugar defensivo Generalmente Aunque hemos visto que Toki Juega con la muerte Por decirlo así, ¿no? Juega económico Pero a la vez Engaña al enemigo Y trata de aprovechar Mucho más esa economía Lo cual conocemos como Un juego greedy Un juego codicioso Sale a buscar Él no sabe dónde está Este Marine va a encontrar al enemigo Y justo va a acabar ese canon Cuidado, el Prof Se tiene que quedar Porque si llega rápido Bueno, ya está Acabó el segundo canon No hay problema Puerte de muerte Y ya podría querer Meter algún canon más No lo va a hacer Además murió uno de los Marines Mete un segundo command Lo está viendo Así que bien jugado Al haber visto este doble command Doble 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 canon Mete un tercero Para proteger esta economía inicial Que es muy frágil Tu O sea, te ataques Un celo O sea, no tienes nada Porque aperturas rápido Pero eso te permite Alejarte en cantidad De obreros Luego en población Y te da una potencia económica Muy, muy, muy mayor Ahí está Mató al Prof Y es lógico Lo que hace Toki Toki tiene que jugar A la inversa ¿No? Tiene que hacer un counter Perfecto Muchas gracias José Luis Muy agradecido Muy agradecido Oh, gracias por hacerte Jeke Te agradezco un montón Muchas gracias Muy agradecido En cualquier momento Si de repente ya no lo puedes pagar O demás La membresía de Jeke Las puedes cambiar Sin ningún problema Sin ningún problema Te agradezco muchísimo el apoyo Les decía que Que Cuando Cuando El protos Aperturó De esta manera Súper económica Con doble nexo Antes que nada Juega económico Con los canons Porque solo necesitan Forge Y luego protegerse Como el enemigo Está al lado Pues lo que ha hecho Es A proteger la economía Con esos canons ¿No? Pero Toki Sabiendo ello Cuando ve Los canons Mete el otro command Y como saben Que se está protegiendo Porque ha salido económico Mete un tercer command Lo cual puede ser Arriesgado O sea Es bueno Si hablamos de late game Pero bastante arriesgado Cuando tienes al enemigo Al costado Porque el enemigo Puede hacer algo rápido Como vemos acá Velocidad de celotes Oditi Y tiene drop Muy rápido Y no le va a costar Nada Pasar de acá a acá Y poner en problemas A un juego Tan económico Como este Así que vamos a ver Que es lo que plantea Toki Está un poco complicado La verdad No ha podido hacer ningún tipo de daño Ahora se está protegiendo Bastante bien Y ahora está al asedio Porque tenemos ya Eso Sheryl El único detalle Es que al haber jugado De esta manera Cambias todo esto Por Macro Por celotes Ok Igual Miren esto Miren esto Mete este Templar Archives Alejado De el Del 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 Scan Miren Que genio Que genio Y no conoce Que genio Te vi ya tío De esto Genio Bueno y cuidado Vamos a ver Porque no se puede confiar Ya tiene Tiene aquí El Engineering Bay Lo que no No va a meter Son los Turrets Porque No hay No hay Templar No tienes por qué Gastar Innecesariamente En ello Y a bajar Un acá Tío Acá creo que Empieza el final Para Toki Se complica Esto para Toki Starport Uff Muy bien Los dos Están juntos Tiene uno más Por aquí Tiene que meter Turret Ya 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 Tiene otro Scan Si Pero Uy Bajaron más Bajaron más Dos más Uy el Turret El Turret Acá también Hay otro tío No hay Turret No se dio cuenta Ya no tiene Scan No tiene No tiene Mi 23 25 Podría romper este Comienza a sufrir Con los Acá no hay Turret Tampoco Le puede romper La puerta Si quieren Más Shadow Sigue avanzando Aquí con el Macro Se protege Igual Y creo que Va a venir River Esto lo va a combinar Con River Y lo va a sufrir Ahora bajan Los Alots También Uy Se va a quedar Tiene que alzarlo No No puede Por la mejora Planta el tanque No tiene Turret Todavía Cuidado Acá cae Se salvó Creo que Si Uy El Engineer Tiene que Es que la mejora No la quiere Pero Cuidado Va a matar Su propio Ah La mejora Ya estaba Por terminar Suerte de campeón Parece que esto va a ser Para Trisha Se complica un montón El señor Toki Bajan más DT Y como hace daño Y lo Que loco es ¿No? Porque Trisha juega mucho Con Shadow River Pero en esta partida Al tener al costado Al enemigo Aprovechas Esa situación Que es Sumamente Aleatoria Así como La raza ¿No? Es aleatoria Le tocó Le tocó Tearán Y esta Aprovecha La 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 Posición Para jugar Con DT No le habíamos Gusto En ninguna partida Aperturando De esta manera River Este River Oh no Saito Uy Tío Se salvó Pero cuidado Cuidado Porque Lo persigue No No tiene Nada Se salvaron Al menos Los obreros Pero Le han Reventado Media Base Lo han Retrasado Un montón No hay Turrets Tiene que Colocarlos Vamos a ver Y yo creo que van a venir Los River Ya Miren la cantidad De Shereos Que tiene Hama Creado Tremendamente Y creo Creo Que está Muy Muy Por delante El señor El señor El señor Tevilla Solo Que no Parece Creo que Le va a haber Una sorpresa Súper Desagradable Ahora Sale Como Surfroth También Miren Esto Tío La cantidad Tiene Sailor High Templar DTs Son Seis Shireos No Hay Forma Le van a Cancelar Además Este Intento De Engineering Bajan Los DTs Cuidado No No Hay Shireos De Momento Este Tanque Que se Salva Y creo Que no Fue Muy Buena Decisión Este Drop Le da Tiempo Respira Con Esto Toki Bueno También Está A Doble Nexo Nada Más Así Que Está Alejado De 10 Lo Bueno Es Que La Economía No No Ha Sufrido La Recolección No Ha Sufrido Por Parte De Nuestro Amigo De Nuestro Amigo Toki No Tiene Que Reactivar Aquí El Mining Como Vemos Cuidado Este Tanque Lo Repara Con La Justa Tiene Que Llevárselo Los Marine Que Le van a Salvar La Vida Se Queda Colar Por Acá Algo Pero Estaba Haciendo Daño Y Nuevamente Tiene Un Drop Listo Para Lanzar Sobre La Base Enemiga En Esto Macrea Al Medio Está Muy Por Delante Trilla Y Va Venir Nuevamente Con Ese Desembarque A Complicar Viene Se Ve Las Molestias Muy Que Buen Split Muy Bien Cesar Miren La Cantidad De Obederos Que Hay Que Locura Muy Bien Jugado Por Parte De Toki Tiene Los Reflejos Ahí Buenísimos Va A Meter El Segundo Y Tercer Star Port Para Poder Hacer La Defensa Aérea Con Esos Raids Pero Vamos A ver Si Trilla Le Da Tiempo Ya Está Por Acá También Comienza A Tejer Digamos Esta Esta Ciudad En El Medio Para Poder Sacar Algunos Gateways Y Tener Una Cantidad Tremenda Y Más Crea Biorema Crea Muy Rápido Se Liza Nuevamente Perceder Va Buscar Otro Ángulo Sabe Que Por Acá Lo Podría Defender Se Me Traba La Lengua Cuidado Bueno Pierde Algunos De Ellos El Medic Que Se Salva Con Las Justas Y Bueno Re Plegadísimo Toki Complicado El Enemigo Al Lado Le He He Mucho Daño Y Viene Dándose La Vuelta Al Mundo Para Poder Hacer El Ataque Por Una Zona Por La Cual Va A Ser Un Doble Tiempo Ataque En Dos Tiempos Si Miren Esto Un Solo Turret Dos De Defensa Se Va Mandar Para Acá Donde Lo Se Bajó Este Es Este Es El Objetivo Miren Esto Lo drop muy bueno, este es un drop perfecto, cuidado ya eso eso fue mortal, los zelots reciben el impacto de los de los tanques y además del bunker y el high templar se queda libre para hacer ese sidestorm que creo que condena la partida, ya estaba en una posición muy difícil Toki, lo único bueno que no había recibido daño era en la recolección pero con esto lo dejan 20 obreros miren ya se nota el mineral tiene el 10% el 10% de lo que tiene trilla con lo cual muy 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 complicada la posición para nuestro amigo para nuestro amigo Toki y trilla por ahí que puede ser un poco muy bien aquí no 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 mira eso se aguantó un poquitín pero logra bajar nuevamente acá prácticamente en la cara donde está el high templar acá estaba para castigar ya se habían ido los exibir regresan como vemos acá estaba la mayoría regresa sin problemas pero bueno está muy por detrás 70 de población prácticamente por encima de los drop que no paran de llegar sigue sacando las unidades por aquí al medio y el macro que llega ya a 199 de población pese a que está atacando y sacrificando unidades en este juego siempre que atacas vas a sacrificar mucho también o vas a perder más unidades de las que pierde el defensor acá mueren todos los marines acá le queda uno más a esta todos los marines dicho le quedan sólo dos hay cuánto donde están los racks los racks ni están está súper difícil tío le quedan sólo de estos no hay racks bueno no lo grabamos a voy no le quedó pero un centímetro más allá porque ese ataque era los exibir que se salvan con la justa persona 50 diferencia no hay forma de alcanzar el macro que ha logrado este señor una cantidad de dragón por acá lo está viendo todo la defensa acá y sólo dos tanques un para un par de marines estos tanques solamente son los que quedan la población exactamente exactamente 88 de población de diferencia es una cantidad abismal metió el scan tevilla acaba de ver lo que tiene el enemigo y acaba de ver lo que tiene tevilla toque toca por acá como vemos el share el share el dropship y va a tomar esta posición pero ya llega con todo y la puerta está abierta dos tanques nada más a la defensa y miren estos dos tiempos dos tiempos y creo que más se va a meter por acá con toda la defensa baja el arco en los celos y la puerta que llaman a la puerta open the door dice nuestro amigo tevilla que se va a meter con toda la población 75 por encima y contando siguen a creando trilla quiere la victoria quiere tomar ese 443 en sus manos y complicar el señor toque y defiende como puede con las justas está muy complicada la posición para el conejo que ya le rompieron la puerta de la puerta queda completamente expuesta así va creando como vemos sigue sacando más unidades la base principal está simplemente a tiro esto llegan más unidades 15 minutos en la partida no hay nada con que defender 98 de población se viene un soy storm aquí para acabar con todo esto y y si si le manda el gigante de salirse se queda con 10 sobre ellos y esta es victoria de trilla que pone el 44 a 3 al final lo gana trilla jugando tremendamente y bueno y esta vez con un poquito de suerte que le tocó al costado de toque y bueno logró concretar bastante bien desde ese primer ataque inicial hizo mucho daño y bueno se lleva a esto en el último enfrentamiento 4 a 3 la encuesta la encuesta en youtube estaba 70% para el conejo y 30% para la trilla pero bueno ya hemos visto cómo juega trilla tiene un nivel tremendo y bueno es un poquito mejor en las demás razas que 458 tiene un mayor dominio surge un mayor dominio te hagan también así que bueno eso es eso es siguiente vídeo para acá es el que te recomiendo ver por allá no te lo pierdas por nada del mundo soy ya nuestro remaster tv y no te olvides dejarnos un like que nos nos ayuda muchísimo muchísimo